...blindando la ciudad, no se va a poder circular con normalidad. Ya vayan teniendo en cuenta todo esto que está pasando. E6, les decíamos, opera normalmente, podría tener algunas complicaciones. Tengan en cuenta todo antes de salir de casa. Aeroparques sin vuelos comerciales, recién les decíamos, va a estar afectado exclusivamente a las comitivas que lleguen. Hoy, por ejemplo, llegaron ya tres, pero no hubo afectación. Ya mañana empiezan también a llegar el grueso de las comitivas. El Palomar no va a tener vuelos comerciales a partir de las 20 horas del jueves. Y los trenes, les decíamos recién, no funciona ninguna línea a partir de las 0 horas del 30 hasta las 0 horas del 2 de diciembre. La línea B, servicio reducido, desde las 15 horas del 29, entre Rosas y Pellegrini, y no va a estar funcionando ninguna línea el 30 y el sábado primero. La línea H, lo mismo, servicio reducido, desde las 15 del mañana, entre Hospitales y Santa Fe, y luego no va a estar funcionando como ninguna de las otras líneas. Y decíamos entonces que ni siquiera el premetro va a estar funcionando durante el viernes y el sábado. Así va a estar afectando el G20, todo este operativo, a lo que va a ser poder trasladarse en la ciudad. El Metrobús del Bajo, el Metrobús de 9 de Julio, el Metrobús de también 25 de Mayo, que va a estar cortado desde las 5 hasta las 9. Los micros van a estar, bueno, la terminal completamente cerrada y se van a estar trasladando a la terminal del Epiane. No se olviden de buscar los colectivos que van a estar entonces haciendo estos recorridos para suplantar lo que... Gracias. Gracias. Gracias.